Buenas, compramos esto en el techo, son 12 paquetitos de una seuda plastilina, acá dice, no chicos, está todo en otro idioma, moldelier más, supuestamente. Puede ser, hasta que abajo dice, Luftrocknet Modeling Clay Airdrie, ahí sí que está en inglés, abajo, y creo que dice que tiene aire, porque no es normal, así que ahora se las vamos a mostrar, vienen 12 colores y pesan 15 gramos, y acá abrimos una, ya que vamos a ir investigando, tiene la consistencia de un slime muy fluffy, si no saben lo que es un slime fluffy, lo buscan en Google, y es súper elástica, es muy relajante, a Rodri le hizo acordar a los huevitos que se vendían con arena, los globos, cuando éramos chiquillos, yo creo que con mi hermana uno le pusimos, Wisi o algo así, no recuerdo, Tinkui, algo, tuvimos como cuatro de esos o más, y Rodrigo descubrió, pues bien, esto lo vas a hacer vos, porque vos te salió bien la bolita, ahora yo sigo jugando, como ven, es súper, súper elástica, está muy buena, bolita, y salta, esto la plastilina normal no lo hace, lo que no sabemos si se va a secar, la idea es guardarla bien, pero no sé si se va a secar, pero como ven, es súper, súper elástica, y ahora vamos a hacer competencia de muñequitos, quizás les muestro alguno, quizás, así que bueno, gracias por mirar nuestras boludeces, adiós. Vamos a hacer un pollito, claramente, no va a ser un pollito amarillo, todas rebotan, ¿no? esta también la probaste y rebota. No, la probé, pero sí, sí, rebota, 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 pollito, 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 porque siento que no me va a salir bien. no es una tramposa. ¿Te crees que las podías usar o no las querías usar? mira, repatón, va a ser repatón, y se pega súper bien con pieza con pieza, eso también. ahí va, ¿y qué más tiene? tiene listas. no sé si se escuchará, pero de fondo está control de frontera. no sé si se escucha. Ya tenemos negro Un poco negro Un poco negro Tiene toda la pinta De un pollito Es un pollito Taterrestre Es un pollito Taterrestre Un pollito Gracias. ¿Por qué le pones cresta? Porque el mío tiene cresta. Es un pochito gallo en proceso. ¡Terminé! Faltan los retoques. Es bien la viuda el mío. Ah, ahí está. Gane. ¿Qué le pasó a ese pollo? Es un pollo extraterrestre. Es un pollo extraterrestre. ¿Caminaste? ¿Y a ese pollo qué le pasó? A ver, foto. Sí, sí. Es súper pega. Y así es como las personas de 30 años se divierten un domingo. No, no, no fusionaste. Así nos tenía que quedar. Se quedaron. Adivinen cuál es cuál, ¿no? El más lindo es el mío. ¡No! Mirá. Malo. Nos mató los gatos. Los últimos. Este es mi versión de Oso Arturo. En la idea es un elefante. O un tiro elefante. Tiro no, soy o elefante. ¿Y este? Pero es un oso panda. Y a ver cómo tenía que ser. La mía fue una versión de este. Y mezclada. Nuestros elefantes raros. 5% de rentabilidad sigue interesando. Contrátala ya en unos minutos en la quinta. Así es.